Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre LLM Ops, en este caso con MLflow. Y hoy vamos a ver el tema de cómo evaluar las respuestas de un LLM o de un componente RAC, en el cual obviamente está involucrado un LLM. Este MLflow ofrece una metodología y una serie de librerías para poder evaluar modelos. Esto no es más que una extensión de lo que ya tenían desde hace bastante tiempo con MLflow Evaluate, con el cual simplemente es una librería que tiene una parte de MLflow el cual nos permitía evaluar, tanto fueran modelos de Machine Learning como de Deep Learning. Ahora mismo se ha extendido para incluir otro tipo de variable, otro tipo de métricas que en el caso de los LLM son un poco más complejas, por decirlo de alguna manera, y en algunos casos más difíciles o más subjetivas en cuanto al resultado que te dan. Como veréis ahora en el notebook que he preparado en base a la documentación de MLflow, que luego os lo subiré como es habitual al repositorio, vamos a ver que hay unas métricas que efectivamente como las que estamos acostumbrados a trabajar con ellas, como lo que pudiera ser la Curacy o el F1 o la métrica Rhodes en casos de estar trabajando con modelos de NLP. Todo este tipo de métricas que se basan en un score que al final es un cálculo hecho, pues por digamos un cálculo de similaridad, por ejemplo, muy usado en todo el tema de Natural Language Processing, y de que mides al final la similaritud o la similaridad entre dos textos que se han sido transformados vía un tokenizer en un vector. Estas métricas son fáciles de entender, digamos, y de una manera u otra te dan una cantidad numérica y están basadas de alguna manera en un cálculo, bueno, están basadas en un cálculo, digamos, matemático, el cual al final te llega a un score que te da un número, normalmente entre 0 y 1, o de 0 a 100, es una escala, y bueno, normalmente cuanto más te acercas hacia el 1 o hacia el 100, ese valor pues es mejor, no es lo normal, a excepción del loss, del error, que cuanto menor mejor, normalmente las métricas suelen ser que cuanto mayor mejor, ¿no? Bueno, entonces, tenemos una serie de métricas que lo que llaman aquí en el MFLOOR las ha, digamos, nombrado como Función Baset Per Row Metric, que esto significa el calcular, pues, una métrica en función de, digamos, lo que pudiera ser, por ejemplo, la similaridad, ¿no? Hay otras que luego las veremos, he puesto los links ahí un poco más abajo y veréis de qué se trata. Al final es calcular, o hacer un cálculo, pues, en base al número de tokens que son iguales, cómo, qué diferente, pero todo ello, como os digo, calculando un valor, ¿no? Y luego hay otra serie de métricas que también están incluidas en las cuales se usa un LLM para evaluar la respuesta de otro LLM, ¿no? Eso es lo que llaman un master y master teacher, o sea, maestro-aluzno o algún otro, hay alguna otra definición de cómo se hace esto, pero en principio un LLM es el que quieres evaluar y da una serie de contestaciones a preguntas o sumarización de tareas o cualquier otro tipo de tareas para la que quieres, digamos, evaluar el texto y hay otro LLM que usas, normalmente un LLM de estos modelos de tipo modelo SAS, como pudiera ser el GPT-4 o el Gemini Pro, todos tienen que tener, digamos, implementada una interfaz dentro del modelo, de la parte de servidor, digamos, de Merflow. En cuestión, utilizamos un segundo modelo para evaluar el resultado del modelo que queremos evaluar. Obviamente, en este caso, si estás utilizando un modelo para hacer esa evaluación, deja, pues, eso es otro modelo generativo que, obviamente, es el que está haciendo la evaluación de la respuesta y, bueno, hay que incluir, puedes incluir una serie de ejemplos, una regla de cómo vas a hacer el scoring del modelo, ejemplos, como os digo, cómo se define la métrica para darle al LLM que va a evaluar la forma de, digamos, el criterio para que te pueda dar un valor, ¿no? Como veis, este segundo método, en mi opinión, es un poco más subjetivo y va a depender, al final, también de la configuración que le, digamos, pasemos al modelo. En principio, lo recomendable es utilizar una temperatura cero o muy baja para no evitar que el modelo, digamos, sea creativo, ¿no? Pero, bueno, por eso os digo que aquí, en este segundo tipo de medidas, pues, bueno, digamos que el resultado va a ser un poco más difícil de evaluar o de entender o de explicar sobre todo. Como bien sabéis, también, ahora, en todo el tema de inteligencia artificial, uno de los temas más candentes, por decirlo de alguna manera, es el tema de explainability, ¿no? De poder explicar cómo tu modelo se comporta y cómo ha dado ese resultado que no tiene un BIAS, que no tiene determinados errores, digamos, o cómo al final está produciendo el output que está produciendo. De todas maneras, esto, como hablamos en muchos de los vídeos, es un tema en el que también se está investigando muchísimo, lo que nos ha hecho Emerflow es, digamos, empezarnos a dar una serie de herramientas para que podamos empezar a evaluar los modelos y está claro que estará en mano, en base de los profesionales que trabajamos con esto, pues, digamos, cuáles de ellas elegir y de qué forma para poder evaluar los modelos. Cada caso va a ser distinto porque, al final, también, es cierto que cada, digamos, proyecto en el cual esté involucrado un LLM, pues, van a tener una serie de factores que te van a hacer decantarte por un tema o por otro. Dependerá mucho también del tipo de información. No es lo mismo evaluar, por ejemplo, las contestaciones que te pueda dar un modelo en base a una información que estás trayendo de una base de datos, que está completamente, digamos, tamizado. ¿Qué es lo que te pueda sacar, por ejemplo, de una sumarización de un texto? ¿Qué es lo que pueda sacar de, digamos, en otros casos? También el tema va a ser muy importante. Hay tópicos, por ejemplo, cómo puedes evaluar un modelo que esté, digamos, generando texto para crear chistes, por ejemplo. Es algo bastante difícil de evaluar, ¿no? En cambio, si tienes que evaluar, por ejemplo, un modelo que te está, digamos, dando, por decirlo de alguna manera, buscando qué artículos son relevantes de una ley en concreto para el caso que aplica, pues, seguramente, ahí vaya a ser bastante más sencillo, sobre todo si tienes la ayuda de un profesional en la ley, evaluar la respuesta del modelo usando determinadas métricas. Entonces, lo dicho, vamos a tener dos formas de evaluarlo. Unas, digamos, las que son las funciones basadas en la row, ¿no? Las métricas basadas en una función que calculan un score. Estas son las que utiliza por defecto y las otras, digamos, que son opcionales y que las puedes usar adicionalmente a las básicas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver una serie de ejemplos de cómo se hace todo esto. Os paso aquí los requerimientos que necesitáis instalar. Todas estas métricas, digamos, que se basan en una función, muchas de ellas vienen de esta librería que se llama TextStat, que, bueno, ya el mismo nombre te lo dice, pues, va, te da una serie de, digamos, medidas de cómo, de, digamos, es entendible, completo, una serie de grados. Esta, aquí os dejo también, os dejaré los distintos tipos de score que están dando, el Flash Kingkite Great Level. Este es como, es una especie de fórmula que, digamos, está preparada por, en Estados Unidos, es un grado que te dice cómo de fácil es leer un texto, ¿no? Bueno, pues, imaginaros la gente que ha, digamos, diseñado esto en base a que, pues, bueno, hay un paper detrás de todo esto que te explica el modelo al que han llegado y, bueno, pues, es una medida, ¿no? Luego tenemos el Automated Readability Index, otra medida. Son medidas que, al final, como os digo, os dan un score que es fácil, digamos, bueno, digamos, fácil. Tiene una interpretación, ¿no? Como veis aquí, os podéis leer el tema de cómo está hecho. Os digo, os paso todos estos links en el propio documento. Bien, estas son las que vamos a utilizar por defecto. En el Notebook, como es habitual, bueno, estoy trabajando en el Collab Pro, en una CPU, no tenemos aquí, necesitamos GPU. Instalamos el Emel Flow y lanzamos el servidor en local y luego con el NGR OK nos conectamos al... A ver si lo tengo a la UI. Bien, vamos a ver lo básico. Hay otra cosa también que hay que tener en cuenta. Es el tipo de función o el tipo de tarea para la que estamos usando. Cada una de las tareas va a tener, digamos, un... Por ejemplo, si estamos haciendo Quay o estamos haciendo sumarización o traslación, si estamos haciendo simplemente generación de texto y luego si estamos utilizando un Retriver, un VectorStore con, digamos, documentos almacenados. O sea, para... En principio, aquí estamos evaluando el modelo de Embeddings, ¿no? O sea, cada tarea tiene las, digamos, métricas que se adaptan mejor a ese tipo. Por ejemplo, veis en text sumarización está Roach que esto no aplica en absoluto a Question Answering. Por ejemplo, en Question Answering está un matcheo exacto, algo que lo normal, que no creo que lo veáis muy a menudo, un matcheo exacto normalmente veréis que prácticamente siempre va a ser cero. Pero, en definitiva, es una que puedes aplicar si hay un modelo que te está contestando exactamente la respuesta, pues está claro que el modelo está muy bien o el PROM que has mandado está muy bien diseñado, ¿no? La toxicidad la están basando en esta métrica que viene del Evaluate de Hagenface, de la librería Transformers, y por debajo están usando el Roberta Hayes Space Dynabedch R4 para evaluar si hay toxicidad en las respuestas. El Ari Great Level, que es este de aquí, y el French Kingkai Great Level, ¿no? Estas medidas, pues como veis, las están utilizando en prácticamente todas. O sea, como, digamos, una... Obviamente, si un modelo está generando, sea cual sea la tarea, un texto que sí, son palabras, pero que no tiene ningún sentido, pues una de estas, obviamente, estas dos, tienen sentido en cualquiera de las tareas, ¿no? Independientemente de lo que hagamos, sea QA o Text Summarization, si lo que te produce son palabras, pero que no tiene ninguna conexión entre ellas, pues está claro que estas dos medidas tienen un sentido, ¿no? Porque aquí se trata de que, digamos, evaluar o medir cómo de elegible es un texto y esta, pues bueno, va en la misma línea. Son dos formas de calcular lo mismo. Entonces, como de elegible es un texto y que haga un sentido, pues ahí, digamos, que la tarea aplica poco. En los otros casos, bueno, la toxicidad, como bien sabéis, hoy día todo este tema del lenguaje, como se dice, no ofensivo o inclusivo y todo este tipo de cosas, pues está cada vez teniendo muchísimo más, digamos, recorrido, por decirlo de alguna manera. Os pongo todos los links para que vayáis y os hagáis, digamos, una idea de todo lo que son todas estas métricas. La documentación, todo está sacado de la documentación oficial de Merflow. O sea, podéis, como se dice, bucear en toda, que ya se ha convertido también en otro monstruo, que es difícil encontrar algo. Pero bueno, en fin, está todo allí y lo que no, pues se puede buscar en Wikipedia o en páginas especializadas o en propias librerías de todo lo que se está utilizando para hacer la evaluación. Bien, en principio, lo más sencillo, pues creas un, como lo que recomiendan, es crear un data frame con una serie de respuestas y lo que llaman un ground through, ground through, que es, digamos, lo que fuera la respuesta correcta, ¿no? Digamos, lo que tú o lo que un experto en la materia considera que sería una respuesta adecuada. Esto, como siempre, o lo mismo que acabo de decir hace un momento, incluso aquí hay una subjetividad alta, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente si le preguntas esta misma pregunta, how does you see it worse? Si lo preguntas a dos expertos diferentes, seguramente la respuesta sea muy parecida, pero no exacta. Entonces, claro, ¿cuál de las dos tomas? No sé si me explico. Y los dos pueden ser incluso dos premios Nobel. Al final, cuando hay un natural language, siempre hay un grado de subjetividad que va a ser muy difícil de salvar, ¿no? Al final, hay que llegar, digamos, a un trade-off, ¿no? Como llaman, como dicen los ingleses, un balance entre, digamos, buscar algo que, digamos, pueda ser consensuado o que se acerque lo más posible a lo que sería una respuesta correcta, dependiendo del tema, como os hemos dicho antes, pues esto tiene que ser, digamos, evaluado por un experto. Obviamente, si tú te pones, por lo menos yo, ¿no? Si me pongo a crear Gloom Thrust de temas como pueda ser la medicina y eso que he trabajado unos cuantos años y en unas cuantas empresas farmacéuticas, pues seguramente lo voy a hacer muy mal. Y si hago algo también sobre un tema legal y también he trabajado para unas cuantas, pues también lo voy a hacer muy mal. ¿Por qué? Porque no soy un experto. Entonces está clarísimo que ahí, pues para hacer este tipo de evaluaciones necesitamos SMIs en el tema específico. Seguramente no para todo y también os digo que tenemos ya creados en muchos casos datasets que nos van a ayudar a que ya están sanitizados como llaman y que nos ayudarán a crear este tipo de data frames para evaluar, ¿no? Aquí se está haciendo un ejemplo para que veamos cuál es el proceso. Bien, nos ponemos el tracking URI, el experimento y lo más sencillo pues como veis aquí es dentro de un experimento de MLflow. Esto, por cierto, no sé si lo he ejecutado, vamos a ejecutarlo y dentro de un experimento de MLflow pues lo que vamos aquí es lo que vamos el modelo GPT-4O-Mini con un tipo de tareas chat completion y en el path esto es el path dentro del repositorio y el tipo de como es el input y el input esto es el mensaje de sistema y esto es la cuestión que le vas a mandar al modelo para contestar. Una vez que ya has logueado el modelo dentro de MLflow pues lo que hacemos es evaluar usando la clase evaluate de MLflow le pasamos la URI del modelo el data frame de evaluación cuál es el target el target va a ser el group through cuál es el tipo de de tarea que vamos a evaluar question answering text summarization text models or retrievers en este caso es QA y los evaluadores por defecto que son estos que tiene aquí marcados exact más toxicity area grade y french king kite una vez que lo ejecutamos pues vais a ver que bueno pues nos loguea lo primero el modelo ahora nos iremos a MLflow y lo veremos entonces esto te genera una tabla y bueno pues te da aquí una serie de medidas del conteo de tokens la toxicidad el grado flenskin kite y el area grade 19 esto si nos vamos ahora nuestro supongo que tenemos que hacerlo aquí a nuestro experimento pues aquí tenemos el ah bueno lo había hecho ya entras en el experimento tienes tus métricas como veis es puro puro emmerflow estos no se salen del guion ni vamos que lo que está fenomenal porque así bueno sabes exactamente donde vas a tener que buscar las cosas no está logueado todo en métricas y bueno y aquí en la parte de evaluation pues aquí os da una un interfaz también para poder explorar qué es lo que te ha generado el las métricas de acuerdo esto sería lo mínimo que podemos generar como evaluación que ya te da una serie de información de bueno pues como qué qué buenas pueden ser las respuestas en base a unas métricas podríamos implementar que esto lo veremos ahora otras métricas basadas aunque estas son más digamos puedes por ejemplo lo que quería decir perdón te puedes estas son las que las que provee el propio modelo puedes implementar unas tuyas custom por ejemplo basadas en Fusi Logic o cualquier otro en la librería Fusi Matching perdón o en otro tipo de de medida que que te interese esto lo veremos al final del notebook lo siguiente es lo que os comentaba antes el utilizar un LLM como juez de la correctitud y en este caso vamos a utilizar el GPT4 también aquí hay una serie de medidas creo que lo teníamos aquí exactamente y lo que significa cada una de ellas por ejemplo la 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 similaritud la correctitud la relevancia dos medidas de la relevancia en la respuesta la relevancia con respecto al input y al contexto y el faithfulness que es pues esto es una palabra que tiene muy difícil traducción como se acerca digamos en la respuesta a la pregunta que le has hecho como veis son unas métricas que son difíciles muy difíciles de 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 medir y tienen una digamos subjetividad alta especialmente o sea ahora yo digo como ejercicio no poneros vosotros a medir esto vosotros mismos y lo mismo aunque fuerais unos expertos en en lingüística o en o en pues siempre hay o sea tú puedes dar una una medida pero seguro que otro con la misma capacitación que tú va a dar otra medida diferente lo mismo va a pasar con un modelo o sea es yo no sé digo es creo que es la forma que hay que hacerlo estoy de eso estoy seguro porque digamos que que no hay otros mecanismos para sobre todo si tienes que hacer esto en masa no si tienes que evaluar miles de textos pues obviamente la la medida manual es no es viable entonces opciones no hay más o utilizamos un LLM o podemos utilizar una legión de personas pero yo creo que si utilizas una legión de personas es incluso peor porque eso vamos cada persona va a tener incluso aunque entiendan perfectamente el criterio de evaluación cada uno va a dar un resultado diferente va a haber una dispersidad tremenda y bueno pues esto digamos que es lo menos malo bien entonces hay cinco métricas que también aplican a cada una de las tareas no aplican todas a todas las tareas y bueno vamos a ver os dejo aquí también la información para que leáis en detalle todo lo que lo que se puede hacer obviamente también se puede diseñar que lo vamos a ver aquí una también traído de los ejemplos del MLflow una tuya propia quieres evaluar el modelo aquí tienes similaridad correctitud cómo digamos refleja el output o tiene sentido el output con respecto al input o a los que has preguntado y cómo tiene relevancia también estas parecida qué relevancia tiene con respecto a la respuesta y lo mismo relevancia son métricas que la diferencia entre ellas es muy sutil bien podéis mirar las propias la propia gel aquí es donde me he enterado yo de casi todo porque bueno poca documentación también de momento tiene cómo se hace para esto pues bueno hay una clase que se llama evaluation example en la cual preparas un ejemplo un ejemplo digamos para en el que describes cómo se haría esto es un few soft sampling puedes hacer uno dos tres ejemplos que se los vas a pasar al modelo en este caso al gpt4 diciéndole cómo se tiene que hacer la evaluación como veis aquí le das un input el output el score que consigue este output la justificación y el contexto de la graduación por la que se ha dado ese score una vez que has creado el ejemplo pues creas un objeto de la clase answer similarity el modelo evaluador va a ser el gpt4 y el ejemplo aquí puedes pasarle como te digo varios ejemplos es este que te has creado aquí aquí puedes imprimir y esto es digamos el pron que se le va a pasar al gpt4 con tu input el output que el input será la pregunta que le pasemos al modelo a evaluar y el output será el resultado de que nos ha dado el modelo a evaluar esto lo he ejecutado si no me equivoco sí y ahora aquí vamos a hacer otro ejemplo este caso es para answer quality y aquí hacemos lo mismo que es cuál es la definición de la aquí estamos haciendo tomando una template y aquí estamos utilizando la template para hacer un ejemplo aquí le damos todo el tipo aquí sobre estamos sobre escribiendo la o creando una utilizando la template genérica para crear una nuestra propia y aquí le dices cuál es la definición de la de la métrica el el grading score el grading o la regla de de score le das un ejemplo le das un segundo ejemplo y aquí creas la métrica como veis aquí el método que estamos utilizando es make geni metric y aquí le llamamos a la métrica answer quality o sea aquí vamos a evaluar la calidad de la respuesta lo dicho muy subjetivo pero posiblemente digamos si cuentas con si contáis en el equipo con un con un experto en la en el tema pues este tipo de métricas sean más fáciles de diseñar obviamente si todos los que tenemos en el equipo son técnicos y ninguno domina la materia del tema que vamos a evaluar pues será muy difícil crear métricas de estas tendríamos que tomar los ejemplos modificarlos y ver cómo los adaptamos esto ya os digo que tiene todavía un alto grado de subjetividad todo todo este todo este tema pero como os digo ya empieza a haber un método es un inicio y pronto veremos como se dice todo esto muchísimo más sistematizado y bueno todo el mundo es un camino que hay que ir andando como se ha hecho con todo y este pues está empezando lo bueno la buena noticia como os digo es que el camino ya se ha empezado y está ops is not defined exactamente ah claro que no está porque creo que tengo el import aquí perdón me lo llevo aquí arriba un momentito para que no me dé error y lo vuelvo a ejecutar vale y aquí corremos otro experimento y vamos a evaluar las las respuestas del modelo 4 4 mini en base a la definición de estas dos métricas una es la similaridad y la otra la calidad como veréis aquí pues va a ejecutar digamos el las llamadas al modelo 4 mini o dará una respuesta y como le hemos puesto los evaluadores por defecto los de por defecto y luego las dos métricas adicionales que le hemos puesto como veis aquí pues tenemos nuestro input nuestro el output que nos ha dado el modelo token count el v1 score toxicity fresh king kite array grade answer similarity la justificación y answer quality la justificación como veis aquí esta métrica pues posiblemente hay que retocarla porque no puede dar todo 5 está claro que algo nos falla aquí en la definición de la métrica pues os digo que en la parte de evaluación pues como es normal también especialmente cuando es un tema tan tan digamos nuevo pues se va a perder bastante tiempo al principio puedes llegar a la conclusión de que una de estas métricas pues para tu caso pues no ha aplicado vamos a ver esto obviamente lo vemos también en nuestro en el flow las métricas como ha variado pues veis que todo queda logueado en el flow tienes tu tabla como un artefacts y esto es una de las cosas en mi opinión más buenas que tiene el poder hacer este tipo de tareas como como lo ha sido el este tipo el hacer este tipo de tareas con modelos de deep learning con los propios LLMs cuando hemos tenido que hacer fine tuning o training o con los propios o con los propios algoritmos de machine learning el tener una herramienta en la cual puedes ir almacenando todos tus experimentos todo toda la evaluación el tracking de todo es una herramienta imprescindible en el en el diseño de estas herramientas como creo que lo hemos comentado en muchos de los vídeos anteriores en la trazabilidad de todos de todos los experimentos de todas tus de todas tus pruebas de cómo has llegado desde el EDA el típico EDA de la fase inicial del proyecto a que tengas un modelo en producción y por qué has llegado cuál es toda la secuencia de de pasos que has tomado para para llegar hasta el punto final y tener un producto que entregas al usuario todo eso tener una herramienta como Melflow o como otras que hay en el mercado pero bueno yo con la que más he trabajado así o con esta pues es es fundamental y sobre todo a la hora de que no sé si alguno de vosotros os habéis visto envueltos en lo que la creación de por ejemplo de un de un dispositivo médico que luego vaya a ser digamos suministrado a la población o a un hospital o de uso público ¿no? de uso en la medicina todos aquellos o sea hay que seguir un proceso de de aprobación durísimo en el cual todo todo digamos el proceso de que ha seguido el el modelo o el o el equipo para llegar desde la prueba desde la prueba médica hasta la concepción del modelo los cómo ha sido entrenado con qué data cuáles son los resultados todos los pasos intermedios todo eso tiene que estar perfectamente digamos registrado tiene que tener toda una trazabilidad de principio a fin y si hay una mella o algún defecto en el procedimiento pues puede llegar a que no se digamos apruebe el producto para para el el uso en medicina por ejemplo yo de esto os puedo hablar porque en uno de estos procesos he estado participando y os digo es tremendo el el proceso de evaluación y toda la documentación que hay que preparar y que estricto es especialmente por lo menos en el proceso en el que he participado yo era para la FDA americana y esto era tremendo o sea un modelo que de hecho podéis ver algunos vídeos en el canal que subí hace unos un par de meses sobre modelos de detección de determinadas enfermedades con las imágenes de las retinas pues todo eso ese proceso fue logueado todo de principio a fin todo el desde la parte del exploratory data analysis de cómo se crearon los filtros de calidad de las imágenes de cómo se hacía un scoring de la cual de la calidad todo eso está logueado en en el flow en se logueó en el flow los training con las diferentes alternativas que se probaron todos los parámetros el hiperparameter tuning todo se queda todo estaba logueado en el flow por eso os digo que esta herramienta puede que ahora lo veamos todo un poco por decirlo de alguna manera borroso pero es un camino que está iniciado y conforme se vaya andando pues todo esto quedará bastante más claro yo creo que hoy día en la industria todavía este tema de evaluación especialmente en los LLMs en los modelos de Deep Learning en los modelos de Machine Learning yo creo que está bastante maduro el tema este tema de la IA generativa aparte de que va rapidísimo es claro que no va a ser no va a ser fácil crear unos unos mecanismos de evaluación tan concisos y tan claros como los que tenemos en Deep Learning va a costar más tiempo y sobre todo va a costar más tiempo el asimilarlos y el usarlos vamos a ver la última métrica que es una que sabe que bueno es otro de los ejemplos que está en la documentación la llama profesionalidad profesionalismo dice cómo te responde el modelo en base a un scoring veis que aquí el scoring se lo inventa esto prácticamente pues bueno tú defines aquí lo que es el score 1 el score 2 el score 3 el score 4 el score 5 yo os lo digo honestamente yo sería incapaz o me costaría bastante tiempo el diseñar esto tengo poca imaginación entonces por eso os digo que bueno seguramente hay otras personas que tienen otras esta cualidad y otras no las tienen para mí esto en muchos en muchos aspectos me parece bastante difícil de diseñar seguramente por eso como os digo para hacer una evaluación de un producto de esto sobre todo dependiendo del tema que vayáis a ver vamos a necesitar a especialistas en la materia porque es que incluso definir estos temas del lenguaje pues son en mi opinión bastante complejos bueno como veis y habéis visto hemos hecho en el ejemplo anterior en el que definíamos la calidad pues utilizamos un mecanismo muy similar no se define una hay una definición hay un mecanismo de digamos de scoring un ejemplo y luego pues el tipo esta es la interfaz que por la que vamos a llamar al modelo gpt4o en este caso podríamos llamar al 4 no sé por qué he puesto la temperatura la temperatura si hay si hay digamos un contexto adicional que se puede utilizar dentro en el data frame que le estás pasando y luego las medidas que quieres que tome y luego bueno le pasas este es un parámetro para que digamos se entienda es el típico parámetro que le pasas a un algoritmo de optimización si más es mejor o menos es mejor lo ejecutamos esto lo he imprimido ya o no aquí lo he imprimido ya la tabla como la veis quality score similarity score así ya la habíamos imprimido vamos a imprimir esta y vamos a evaluar el modelo versus la profesionalidad entonces como veis el el modelo en la pregunta original estamos preguntándole al modelo que responda a la pregunta simplemente si veis answer the follower question in two sentences entonces el modelo 4o este es nuestro prompt y bueno el modelo pues con eso te va a contestar esa en la instrucción que tiene y bueno pues este mecanismo de scoring lo desconoce obviamente donde estábamos profesionalismo exactamente esto ya lo ha ejecutado entonces si miramos el profesionalismo pues aquí le da un 3 4 y 4 de acuerdo las medidas por defecto y luego la métrica que hemos diseñado la extra metric que hemos diseñado que la hemos llamado profesionalidad en el siguiente vamos a intentar mejorar el modelo cambiando en el pron podríamos crear un pron más complejo en el cual pues incluso le indicáramos cuál es el mecanismo de scoring porque no aunque digamos cuando ves el esto en cierta manera le tienes que que ocultar cuál va a ser el mecanismo de evaluación que va a utilizar el el modelo juez no pero tampoco veo que no pudiéramos darle una serie de instrucciones más concisas está claro que en el proning genering también hay siempre un mejor pron muchísimo o mejor explicado más detallado y siempre limitando el digamos lo que puede y no puede hacer el modelo siempre va a ser mejor que un modelo que un pron muy conciso el cual le dejas al modelo libertad de que pueda hacer esto luego también si lo si lo incrementas con los propios parámetros del modelo pues ahí puedes tener una variabilidad tremenda o sea cuando hablas cuando estás diseñando pron lo que llaman proning genering siempre te recomiendan que le dejes muy poco margen de maniobra al modelo ¿para qué? pues para que se ciña exclusivamente a las instrucciones para que haga lo que quieres que haga si tú le dejas un hueco por donde se pueda escapar pues él intentará escaparse seguramente pero bueno aquí le hemos pasamos un prom más digamos exacto y queremos que nos conteste con mucha formalidad con extrema formalidad y vamos a ver si efectivamente ahora el score de profesionalidad se modifica esto también nos dice nos ayuda a evaluar los pron que estamos mandando al modelo si ahora imprimimos nuestra tabla como veis la profesionalidad ha crecido acorde a la definición que le hemos dado y con la cual está evaluando el modelo evaluador el GPT4 en este caso muy bien pues eso es todo ya veis el tema es es apasionante y y muy nuevo muy novedoso como en todas estas cosas de los LLM y de la IA generativa se está avanzando por múltiples direcciones esta es una de las más importantes en mi opinión está claro que todo influye pero daros cuenta o yo creo que lo sabéis prácticamente todos vosotros cualquier modelo que hagas lo más importante al final es la percepción que tiene el cliente el usuario final de que aquello que le estás digamos vendiendo al final tú como profesional ya sea trabajando como un freelance o trabajando para la empresa tú el producto eso se lo estás vendiendo a un usuario ya sea interno o externo entonces bueno lo dicho el que el producto que tú generas se acerque lo máximo posible a los requerimientos que te han marcado aunque sean muy difusos como suele ser en la gran mayoría de casos es es lo que se te pide en pocas palabras esto en algunos en la en el en el machine learning en el deep learning se ya creo hemos llegado a un nivel de madurez que es bastante sencillo el comprobar cosas y el explicar cosas de cómo un modelo se comporta qué es lo que influye en una predicción cuáles de los atributos de entrada tienen más peso en un en un cojor en otro cojor en un grupo en otro grupo de puedes hacer todo tipo de estratificación puedes dar una explicación muy detallada de cómo tu modelo se está comportando cualquier tipo de modelo hoy día con herramientas ya bastante sofisticadas que trabajan tanto con modelos convencionales como modelos de trees o modelos de deep learning tenemos varias librerías como SAP por ejemplo o el MOOC que esto lo hace el MOOC ya no me acuerdo SAP SAP es la que bueno particularmente más más he usado también hay unas que vienen con el con el propio bueno ahora ya las traen los tres fabricantes grandes AWS Microsoft y Google traen ya sus propias herramientas para comprobar todo el tipo este de vías y todo este tipo de cosas pero el primero que le vi que sacaba un tema como esto era Microsoft Azure Machine Learning Studio te incorporaba ya unas librerías para evaluar el vías y que tus predicciones no estuvieran sobre todo por temas de género de raza de religión de todo esto podías evaluar si tenías esos atributos en tu dataset podías evaluar las predicciones en base a ello pues aquí este tema va a ser muy muy importante porque como vais a como estáis viendo yo creo si estáis siguiendo como la evolución un poco de la industria el tema se está decantando tremendamente por el por el uso de agentes agentes rack y al final pues estos agentes que van a estar utilizando información privada pues van a tener que ser evaluados de alguna manera en función de métricas pues seguramente similares sino estas a las que he visto en este en este vídeo lo dicho es un camino que ya se ha empezado a andar ya veis que nos está dando en el flow una solución siguen marcando algunas de las cosas como experimentales pero lo principal ya lo ya no es experimental o sea ya lo han pasado digamos a producción lo cual nos dice que ya esto ya lo en la versión que estamos utilizando la última estamos utilizando la 2.12 la última la 2.17 o sea que esto ya lo tienen implementado hace unas cuantas versiones bueno una versión en el flow es un mes o sea 4 o 5 meses algunas ni un mes llegan y lo dicho esto ya está disponible hay que empezarlo a usar seguramente os veréis en la necesidad de usarlo sobre todo si estáis trabajando con componentes rack o con componentes o con o con un modelo generativo con un chatbot con cualquier cosa que genere texto que use guía generativa o sea mi recomendación es que aunque parezca subjetivo yo creo que aunque con subjetividad es un es un método que al final nos puede dar una serie de de pistas y de y de información de como el modelo que estamos usando o los modelos que estamos usando se están comportando y sobre todo cara a poder explicar eh al usuario final que efectivo está siendo de alguna manera el modelo eh que que hemos elegido y el proceso que hemos usado para crear nuestro agente rack o nuestro eh digamos chatbot o lo que estemos utilizando ¿no? o en la herramienta de sumarización o cualquier otro componente que estemos creando eh no creo que a ninguno de nosotros se nos ocurriera presentar un un producto a un usuario final sin tener una una idea de como eh o sin haber evaluado el modelo en base a una métrica o en base a un procedimiento y para decirle al al usuario final mira pues esto que eh te presentamos es un es el modelo final y es por esta razón esta razón esta razón y puedes llegar a la conclusión o puedes eh explicar que eh bueno pues no hay un métricas mejores o o que pero lo que no puedes explicar es que no tienes nada eso sí que no lo puedes explicar por eso no te van a pagar como decían en el en el los agentes comerciales te paga dice te despiden por no vender no por vender barato en este caso pasa algo similar eh si no si no explicas nada date por seguro de que no va a ser aceptado si explicas algo que tenga sentido y que tiene una metodología por detrás la que sea pues seguramente eh pueda ser aceptado no porque eh al final si eres capaz de explicar que es que no hay otra forma de evaluar estas cosas en el mercado pues eh posiblemente no seguramente es que la 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 técnica y todo llega hasta un punto y hasta ese punto es lo que puedes ofrecer más allá eh pues puedes ofrecer como pasa en en algunos campos algo experimental pero con muchos riesgos a que en un momento en una situación particular pueda fallar ¿no? Muy bien pues eso es todo voy a subir esto al al repo para que lo podáis usar en vuestro en vuestro entorno local y empecéis a jugar con el con el tema de la evaluación de LLM es como os digo vale para tanto un componente que simplemente eh pues utiliza la un modelo generativo puede ser un modelo comercial o un modelo que tengas disponible en transformers y eh o también un componente rack eh ahí vamos a hacer un segundo vídeo en el cual eh se haga una evaluación de un componente rack porque también nos interesa evaluar sobre todo el componente de que digamos nos retorna eh el contexto a usar en la respuesta final por el modelo y eso es un parte fundamental también eh para evaluar eh uno de estos uno de estos sistemas una de estas aplicaciones muy bien eso es todo espero que os haya servido eh todas estas explicaciones que os he dado espero que por lo menos eh os haya abierto la curiosidad y todo ese tipo de cosas que os sirva para vuestro trabajo para vuestra investigación para vuestro training para cualquiera que sean las razones por las que veis estos vídeos y si es así como siempre os digo pues darle un like suscribiros al canal y todas esas cosas y hacer comentarios y y compartir con amigos y colegas y así me ayudáis a crecer en youtube venga un saludo hasta pronto listo chau 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 Gracias por ver el video.